Hola, bienvenidos al sorteo 6147, estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 3 de mayo nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Rizaral de Funcionamiento de las Baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos, Apostar es su suerte, facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el número ganador, es el 0837, verifiquemos juntos el resultado, ganador el 0837, 0837, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Montenegro, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.